¡Hola, hola gente de YouTube! ¿Cómo están? Espero que muy bien. Estamos aquí en un nuevo vídeo. Bueno, que estoy con la gorrita aquí. Bueno, he llegado de la calle. Y bueno, me ha cogido el trailer. De regreso acá a la casa. Así que vamos a hacer un vídeo de reacción. Una vídeo de reacción de lo que es este trailer. A ver si nos gusta, si nos encanta. A ver, que aquí estamos, ¿no? Listos para ver. Luego de esto, voy a grabar haciendo el análisis de las cosas que se pudieron ver y las cosas que no se pudieron ver. Y a ver qué tal, ¿ah? A ver qué tal. Vamos allá. Uno, dos, tres. Play. Al logo de PlayStation. ¿Hay quienes dicen que el fútbol nunca cambia? EA Sports. Bueno, a ver, ¿a qué me recuerdas esto? Al trailer del DDP 2016. Claro, obviamente. Pensamos diferente. Pensamos diferente, dicen por ahí. FIFA 17. A ver, estas gráficas son reales. No son propiamente del juego. Ya. Perfecto. Ya. James Rodriguez. El fútbol ha cambiado. Bueno, vimos ahí el pasillo del Manchester, Chelsea. Vimos ahí unas manos ahí. Vamos a hacer el Frostbite Engine. Wow. Wow. Bueno, revelación completa el 12 de junio. Bueno, estamos con... ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Con... El final del trailer donde dice que la venta del juego será el 27 de septiembre. Una vez visto el trailer de FIFA 17, vamos a analizar unas capturas de pantalla que le dice el videojuego. Bueno, tenemos, en principio, esta mano de un jugador que está supuestamente en un vestuario. ¿Qué me da a mí pensar esto? Que pueda haber modo historia y modo historia de la buena, ¿ah? No de la mala, de la buena. Ay, ay, ay. Mucho ojito, ¿ah? Mucho ojito, Konami. Luego tenemos esta captura de pantalla donde está Mourinho, me parece. Porque de fondo vemos un partido entre el Manchester United y el Borussia Dortmund. Pero si te das cuenta, Mourinho, también está hecho con el Frostbite Engine. Está espectacular, ¿ah? Está espectacular la imagen. A mí me deja ahí pensando, ¿ah? Vamos a tener entrenadores reales, al parecer, en este FIFA 17. Luego tenemos la imagen de Martial cabeceando, mira nada más. Muy, muy bonita la camiseta, el, 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 la demanda que va a cabecear, ¿no? Muy, muy bien recreado. A mí me está dejando un poco con ganas de saber qué más trae, ¿ah? Luego tenemos a James Rodríguez abriendo las manos. Ah, espectacular. Y también tenemos a Martial de nuevo entrando ahora en campo de juego, ¿no? Y ahí esa foto parece muy hiperrealista, ¿no? Wow, 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 wow. Sin palabras. Y obviamente luego tenemos el rostro de Eden Hazard, que al parecer va a ser la portada innata de FIFA, o al menos uno de los que va a salir en la portada están Reus, James, Martial y Hazard. Así que habrá que ver, ¿ah? Habrá que ver. Hay mucha telita que cortar por aquí. A mí me dejó un poquito pensativo este tráiler, aunque fue un poquito... A ver, no es que hubo mucha emoción en el tráiler, pero mostraron lo que querían mostrar, su nuevo motor gráfico. Y a ver qué nos trae después, ¿no? Bueno, sin más, aquí me despido. No olvides darle like al video y suscribirte si no lo estás. Nos vemos en un futuro video. ¡Saludos!